A mi me gusta como tu lo meneas Muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la canta I'm gonna boom bang bang with your body oh We gonna rock it up before we take it slow Let me rock you rock you like a rodeo It's gonna be a coffee ride